Y ahora que asume todas esas cosas, que es llegar con la actitud y con las ganas de no tener lesiones en mi tiempo. Yo voy a ir a mi pega a trabajar y voy a volver a salir. No tener lesiones en mi tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. En esta reflexión nos reímos y dejamos una, sembramos una semilla, que es trabajar en forma segura. Y la seguridad no tiene, no tiene rol, no tiene color, no tiene cargo, no tiene si es candelaria, si es baila, si es pinning. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!